Este es el tiempo de Jo Fabián Jr. en televisión. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Cuénteme. Todo en orden. Lo veo con su rookie muy disparado hoy. ¿Qué pasó? ¿Grisel no le puso la mano o fue? Eso es parte de... Parte del swing. La gente me conoce ya así. Vamos a lo que vinimos. Miren lo que pasó en Santo Domingo, en Villa Meya. Dos individuos intentaron quemar este colmado con un cilindro. Mire esto, mire esto. Ya la policía lo está buscando a los responsables. Mire esto. Una pelea. Luego prendió el cilindro. Tanque de gas. Y lo intentó quemar. Gracias a Dios que salieron dos personas. Y pues intentaron apagarlo. Pero es el demonio el que anda suelto. No, no, yo le digo a usted que... Eso no tiene madre. Para que sea guapo para pegarse. Pero no solo eso, sino vaya el cilindro y explote. Sí, exactamente. Él explota después que esté caliente. Yo hice un seminario de eso. Sí, pero yo no... Pero yo no hago eso. Exactamente. Además, mire, no solo el colmado, sino los niños, la gente que vivía ahí. Ok, mire, este otro caso que fue en Santo Domingo. Ajá. En un centro de... Lo que se llama malls. Sí. Dos personas peleando. Entonces las sillas se han convertido en un alma letal. Sí. Mire esto. Dale audio. Y le puedo dar un poquito de audio. Y lo puedo adelantar un poquito. Yo lo voy a explicar ahora. Según me cuento, uno de mis contactos. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? Ok. Ok, bajamos aquí, bajamos aquí. Bando preso, bando preso. Ya estaba... Y mal preso. Están presos ya. Sí, ya. Seguro. Exactamente, por daño. Y trancarle y botar la llave. Lo que me dice mi contacto allá, del equipo táctico, que fue que el pequeñito estaba... Sí, estaba insinuándosele al grande en el baño. Insinuándosele. Sí, ya usted puede deducir. Eso fue lo que me dijo. No hay que deducir nada, eso está clarito. Bueno, entonces, cuando salieron, como que el muchacho se molestó, y ahí pasó eso. Pasó eso. Muy lamentable. Sí, lamentable. No debe pasar. Mire qué perla esto. ¿Será que tenemos camión de la basura automático? ¿Camión de la basura automático? Pensará este señor, mire esto. Ah, bueno, vamos a ver. Dale audio. Tirando la basura. Mira, 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 mira. Mire, tirando la basura. A la calle, tirando la basura, no al zafacón. Ah, es un aguacero. Sí, el aguacero de ayer. Ah, y él está aprovechando. Ey, Santo Domingo, pásale las otras fotos. Pásale las otras fotos, allá arriba. ¿De ese mismo caso? Sí, mire. Entonces, eso crea. Síguela, síguela pasando, que son varias. Eso es lo que crea, que se tapone y no pasa. Entonces, eso es lo que hacen las inundaciones. Mire eso, mire eso, mire eso. La persona, a esa persona, hay que ponerle su multa. No, ¿qué multa de qué? Sí. Eso hay que agarrar, hay que agarrar esa basura, tirársela a la casa, a él, y meterlo preso. Y como yo digo siempre, trancarlo y botar la llave. Pero como la gente funciona con el bolsillo, usted le pone 5 mil pesos, un ejemplo de multa. No, 5 mil, no. Un ejemplo. Ese señor hay que ponerle 50 mil de multa. Si no, si no, dos años, dos años de cárcel. No lo paga. Dos años de cárcel. El otro video, miren Mao, esto fue en Mao. Los efectos de las lluvias ayer, sabe que está lloviendo mucho en el país entero. A este señor, lamentablemente se le estaba yendo su motor, su sustento. Hay personas que se estaban riendo de esto, pero hay que ser un poquito más empático. Claro, lo único que él tiene para ser... Más sensato. Claro, no, empático, 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 su sustento de vida. Entonces, las personas se estaban riendo ayer de esto, pero imagínense. Eso no está bien. No, no está bien. Sí, sí. No, porque hay que ver qué fue lo que pasó. Tenemos que seguir buscando de Dios. Exacto. Yo insisto en eso. Mire este otro, ¿es el que va? No, tengo el número, el 5. Bueno, sí, dale a ese. Pidiendo la carta de vacuna para transitar en la calle, mire esto. ¿Cómo esperas a partir del lunes? Mire esto, vamos a escuchar ese video. Dale el sonido del principio. Oye, ahora, dice que lo que están pidiendo es la vacuna, mira, dice que la vacuna. ¿Y esa vacuna? Dice que pidiendo vacuna a ellos. No, yo lo estoy diciendo para que la tenga en mano, que en despedición te lo van a pedir. No, pues ya está bien. En Santo Domingo. Exacto. Pidiendo a los... La tarjeta de vacuna. A los carros normales. Claro, eso no se puede. Yo no oí eso en la medida. Yo oí que a partir del curso, se me la robo el tiempo, que a partir del lunes establecimientos comerciales, los autobuses, pero no la gente que anda en la calle. Claro. Entonces ellos están interpretando mal eso o yo interprete mal. Que no me paren, no me paren, ni a usted tampoco, en la calle, porque eso no lo dice la ley. Déjeme decirle, si a mí me paran, como yo ando con mi... Yo digo, mírenla aquí, ya, para no discutir. Perfecto, no, no vamos a discutir. Pero está mal por ello. Pero tenemos que ir por lo correcto. Sí, sí, está mal. Adelante, Vadija, adelante, Coronel Calvo. Sí, sí. Cuidado con esto, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Mire, este otro casito, usted va tarde quizá al trabajo, pero eso no impide que este hombre se... Ah, no, este no es. Vamos con este. Si eso fue en la Francia, lo mandó una amiga. ¿A dónde? En la Avenida Francia. ¿A quién Santiago? En la banca, sí. Dígalo, aquí en Santiago. En Avenida Francia, aquí en Santiago. Sí. Así andan los atracos, hay que cuidarse, señor. ¿Qué pasó? Yo no viera pictóndo. No, véalo ahí, entró, entró. Adelántalo el video, adelántalo, que es un poquito largo. A punta de pistola, me dice la banquera, y nada, cuidado con las banqueras, entren en lo que tengan cuando esto pase. Sí, atracó la banca. Me dice que se llevó solo seis mil pesos. Seis mil pesos. Gracias a Dios. Pero el susto que pasó a la muchacha. Claro, no, el susto. Mire, 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 tranquilo, él se va, como que nada pasa. Ya se va, no ha pasado nada. Ay, papatrujo, papatrujo. Lo metían en un hoyo y desaparecí. ¿Y dónde está fulano? No sabemos. Mire la otra que le digo. No importa que usted vaya tarde a su trabajo. Dale sonido. No, ese sí va bien. Dale sonido. Le cogió tarde y se va cepillando en plena guagua. Eso no tiene madre. Dale 28. ¿Qué usted opina de eso? Que no está bien. No, él pensó, mejor llegar sin mi mal aliento, chiquipum, chiquipum, y me cepillo en el carro. Se cepilla en su casa. ¿Qué pasa? Este señor estafado con más de 20 mil pesos por personas que le dicen que tiene unos videos de él, o sea, él con un menor. El mismo caso que pasamos el otro día. Vamos a escuchar la declaración, es rápido. Creo que ese es el último. No, pues faltan dos minutos todavía. ¿Qué cantidad? Me tumbaron con 8 mil pesos y una de 15 mil pesos. ¿De qué manera? Explícame. Bájalo ya, baja aquí. Me mandan un video. Cuidado con este caso. Caen en ese gancho. Lo hablamos otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Lo llamaron, le dijeron, tenemos un video tuyo con una menor. Si no nos deposita 8 mil, te vamos a subir el video. Dice él, le preguntaron los camarógrafos, pero usted hizo algo. No, yo no hice nada, pero yo tenía vergüenza. Si usted no hizo nada, ¿para qué usted da dinero? Correcto, no. Un niño. Demándenme. El otro video, en China. Mira, ya estamos sobre el tiempo. Vea, mire, mire eso. Un niño, casi me hubiera aplastado por un camión. Sí, eso lo vi. Pero el niño está vivo. Está vivo. Y el último, pon el último de una vez. Hay 38, jura. Dura 10 segundos. El entrenamiento de los bomberos en Estados Unidos. Mire que dura. Mire eso, mire. Los bomberos. Mire eso. La gente está haciendo memes de eso. Cuando la novia le dice, llega a mi casa, que mis padres no están. El segmento se llama Job Fabián Jr. Está en las redes, pero aquí en televisión también. Claro. Nos vemos. Seguimos. Buen día. Buen día.